¡Suscríbete al canal! Bueno, es personal, nada más que ahí transmito ya por... Pero tienes tu marca, ¿no? Sí, 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 además, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pero, pues, con Romaya, ¿a qué quieres? ¿A qué quieres? Oye, pues estamos aquí en las instalaciones de Chetumal TV. Vamos a desayunar en un ratito más, mientras tomamos un café cubano. Oye, aquí te van a señalar de algo. Todos los programas de Jonathan salen comiendo. Pues, qué rico, ¿no? ¿No? Qué rico. ¿Y si se pudiera? No, lo haríamos más intenso. No, 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 espérate, es viernes y el cuerpo lo sabe. Hay un tema... Algún día se va a poder, José. Sí, 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 desde luego. Hay un tema más que preocupante, ocupante. Y es lo que están haciendo los diputados del Congreso local, porque me parece que han rebasado límites. Con la llegada de Morena al Congreso a esta 17ª legislatura, pensaba mucha gente que iban a cambiar muchas cosas y están peor que antes. No olvides, no olvides, no olvides que Morena ya gobernó el Poder Legislativo, esta es la segunda ocasión. Sí, sí, sí. O sea, ya ha tenido mayoría por segunda ocasión. O sea, lleva dos legislaturas gobernando. Sí, pero ahorita está el verde. Y gobernando mal. Ahorita digo la leche a la juventud. Pero la mayoría es de Morena. La mayoría es de Morena. O sea, tan solo en el Poder Legislativo han demostrado que no tienen la capacidad... Pero pues no solo no tienen la capacidad, yo no puedo. Ni la voluntad. Son hombres que carecen de humildad y de sensibilidad política. Por ejemplo, hablemos del presidente de la jugo, Copo. Renan Sánchez Tajonada es un personaje que parece que es diputado solo de Cozumeli. Bueno, sí es diputado de Cozumeli. No, por Cozumeli. Bueno, pero ¿qué es lo que quiere? Por eso es de Cozumeli. Es que yo estoy de acuerdo. Fuera más, cariño. ¿Qué es lo que quiere la nena? Sí, claro. No, estoy de acuerdo. ¿No está haciendo su trabajo? Claro que no. Déjeme terminar de informar a la gente porque muchísimo lo sabe. Hoy entrar al recinto legislativo, que es la Casa del Pueblo, pues son representantes populares. Es un verdadero calvario, un trato. Sí, claro. Se quedaron con las medidas sanitarias del COVID y hoy por hoy te llegas con un primer cintro de guardias, de seguridad del propio Congreso que dicen, no, a ver, no, usted no pasa, usted pasa, pasen cadeneros de discoteca. Peor que cadenero. No tengan ingresar a un recinto que es un lugar público, se supone. De hecho, es su esencia. A ver, yo quiero dejar, porque qué bueno que lo comentas, hace muchísimo tiempo que quería hacer un comentario al respecto. Es verdad que nos habían habituado los quintanarroenses de que el Congreso y sus oficinas pues tienen que tener acceso libre porque se supone que son públicas, ¿no? Sin embargo, hay que decir que el Congreso, ya desde que tú entras a la puerta, se rige bajo un reglamento interno que puede ser incluso no satisfactorio para nosotros, pero que pueden ellos argumentar seguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué era lo que argumentaron en la legislatura anterior, que fue donde se aplicó esto? Argumentaron que por los desmanes que se dieron por las manifestaciones... Desde el 2016 empezó esto. Pero la reglamentación se dio en la legislatura pasada, en la 17ª, en la 17ª. Todo empezó cuando toman protesta en la legislatura, cuando entra Carlos Joaquín a su gobierno. Desde ahí empezaron las blindadas. Es que es tan abono, Román. Yo creo que las medidas de seguridad no tienen tanta... No, pero tú no puedes ser discutido con una persona que no tiene la comunidad. A mí me parece verdaderamente simbólico. Aquí se comete el error de llamarle la Casa del Pueblo al PRI, porque antes solo había PRI. Sí, sí, sí. Por eso era la Casa del Pueblo. Ahí va la gente, más que al Congreso, a gestionar, a pedir, sobre todo a la gente necesitada, que es una función que tiene finalmente también algunos perfiles de partidos políticos, y sí también los diputados. Eso es parte de lo que tienen que hacer con su presupuesto parlamentario, su presupuesto personal y de bancada. Pero más que otra cosa es simbólico. Hay un mural de Elio Camiché que retrata la historia de Quintana Roo, desde sus orígenes prehispánicos hasta los hechos más recientes, en la que se pintó. Y eso está hecho no para que los diputados se sientan con su casa muy adornada, con picazos y cosas, puede decir. Es para el pueblo. Es la Casa del Pueblo. Y yo creo que no respetar ese espíritu no está fuera de la ley. Estoy de acuerdo con... Es una cuestión moral. Pero es una cuestión moral, bien lo dices. Sí, pero cuando reglamentan ya se vuelve una norma. Ahí te vas, ahorita te hablas de esto, de que le gusta el glamour y demás. Son las sinvergüenzas, yo diría que tienen insuficiencia materna. No, la gente mentira. O sea, no le estás mentada a la madre. ¿Qué culpa tiene su mamá? No, no la tienen. Estos hijos de la guayaba, de la política, no los insulten, son hijos de la política. Ya lo ves. Esos hijos de la política. Y luego, y luego, no quieres que diga lo que yo te dije. No, espera. Ajá. Se autorizaron en un presupuesto adicional 10 millones de pesos. Y tú dices, bueno, pues, para algo benéfico. No. Lo ocuparon. Y tengo la documentación para comprar sillas ejecutivas, micrófonos presidenciales, así dice, para el instituto como tal, y uniformes para que no esté tranquila la base de trabajadores. No solamente eso. De 20 pasaron a 25 mil pesos de arcovisación de bases de gasolina. No completaban porque el señor Benjamín Baca no estaba adentro. Y hoy es un diputado más o con las mismas prerrogativas que tiene un diputado. Pero, además de eso, se autorizan 9.5 millones de pesos y se los gastan en primordiales. Hicieron una nueva partida de la dieta. Se adjudicaron 20 mil pesos para gastos de oficinas o casas de gestión. Las casas de gestión resultan ser que son de ellos mismos. Se autorrentan sus casas, estos hijos de la política, por no decirles otra cosa, y se quedan con los recursos públicos. O sea, no tienen las características de una oficina. Es una casa común y corriente. Y hablo, por ejemplo, de Omar Rodríguez, que es uno de los diputados que está documentando. ¿No es ese marido de Benzulli? No, 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 no tiene nada que ver. Pero este diputado, que por cierto no sabe ni leer. Ah, sí, me consta. Digo, yo pensé que tenía una dislexia y andaba. No, el tipo es ignorante, vaya. Pero bueno, estos sectores son los que te digo deben de acabarse. Y aquí es donde coincido con el presidente de la República, de que deben de acabarse los privilegios de los que gozan estos cuartos. Y ellos están parados en decir, el COVID no pasa. Esos sitios, viene gente, me tocó verlo la semana pasada. Gente de comunidad, que tú no sabes el sacrificio que hizo para venir a ver al señor, que cuando andan incapaz, ahí sí. El acercamiento. Ay, no manches. No, no, no. Las te mandan a su chofer. No la dejaron entrar porque la vieron así. La barrieron de arriba abajo, el mamarracho que estaba en la puerta. Dice, no es el diputado. Oiga, pero no es el diputado. Ni siquiera le dijo qué diputado. Fíjate quién. Y me tocó verlo. No, pero yo te voy a contestar, perdón. Yo te voy a contestar a eso. Los mismos diputados, porque yo lo he escuchado, porque en varias ocasiones se los he dicho. Cualquiera que venga a decirle que no estoy ocupado. O no estoy. Entonces, ¿quiénes pagan los platos rotos? Los que están en la puerta. ¿Me entiendes? Sí. Pues son los que pagan y son los hijos de la chinada. Tu taza. Tu taza. No. Es que así pareciera. Porque son los que ponen la cara. ¿Me entiendes? Son los que ponen la cara. Pero hoy podemos ver diputados con todo el esprendedor, como que se les hace fácil salirse por la puerta de atrás. Bueno, sí, pero... La famosa puerta secreta. ¿Aprovecharon? No, no, espérame. Te digo que... ¿Por qué fue? Si ponerme la medalla. Sí, sí. No, había una puerta trasera del presidente del Congreso. El que la hicieron porque en ese estado... Pero no había acceso al Congreso. No, no, fue González Flores. Por eso. Cuando estuve criticando al Ed González Flores. Sí, pero... Y lo cazaba yo para las entrevistas, mandaron a hacer esa puerta. Cuando lo comencé a mencionar que... Sí, y acuérdate que... No, no, no. Pero, ¿por qué se dio la primera vez? Cuando empezaron a persiguir a Andrés Luis Morcillo. Y lo sacaron por una ventana. Entonces dijeron, hace falta una puerta acá atrás. Y cuando Luis González Flores, se hizo la puerta. Es que en San Arro hay tradiciones de salir de malas maneras, ¿no? O Gendex en la Juega. Es toda una tradición de San Arro. Digo, lo único cierto es que no se vale en Roma. No hay nada. No se vale en los que... No hay nada en campaña. No hay nada en la atención. Y el que debería de haber en el Congreso no tiene la atención. Tiene las casas de Jesús, pero te digo, son sus puertas casi, están cerradas. Voy a decir algo que a lo mejor ni a ustedes mismos les gusta. Pero lo voy a decir. Con todos los defectos que venían, los priistas, con todos, tenían hígado. Y se mordían uno en la mitad del otro. Y atendían a la gente. Era un partido del pueblo, era al menos en su origen. Exacto. Los demás no son del pueblo, son parteos. Eso sí que son fifís, incluyendo al moreno. No, no. Los morenos, los morenos. No, hay gente que viene de clases muy humildes de los morenos. Me consta a mí. Gente que no. Pero, ¿qué les pasó? Tenemos desde una señorita a Yucatán, hasta grandes empresarios. Hay gente que ya Luz María Beristáin se siente gobernadora, porque piensa que Marcelo Ebrard va a ser presidente de la República. Y Laura Beristáin dice que le van a perdonar sus 500. Pero no leen los periódicos, las encuestas y los sonderos. Yo creo que eso va alegrino. Buscan. Ellos eso les importa poco o nada lo que opinemos nosotros. Ellos va a llegar su amigo y les va a poner el manto protector por todo lo que se robaron. No, por lo que digo que no leen los periódicos es porque no creen que su amigo es el que va a llegar. Lo que me gusta es que yo antes veía a los niños cabrones por internet. Vía en Cancún. Ahora que estoy acá, lo tengo aquí en vivo. No, ya tengo que ver a los cabrón. Yo vine a verlos. Vas a verlo, invítanos. Oye, pero este domingo, hablando de peras y manzanas, este domingo va a tomar protesta como presidente central del Partido Verde. Precisamente el presidente de la Jugo Copo, Redán Sánchez Tahuamán, diputado. Es una estrategia, supongo que es para darle mayor fuerza a Redán Sánchez. Está con él en sus aspiraciones por ser presidente. No, y es que está Benjamín dándole billetes. Ven que se acerca para yo me encargo del Congreso. Y Benjamín es un tipo que el que no lo conoce lo compra. Este hombre, platiqué con dos, dos, este... Es hijo de Abushaki. Inspector empieza con Abushaki, efectivamente. ¿Cómo se refería a Benjamín Frank en el de los días que se fue? No, es... No, es Benjamín Baca. Benjamín Baca, González. Este hombre, platico con los inspectores del ayuntamiento y me dicen, no hombre, ¿con qué calidad moral puede administrar más de 400 millones de pesos que tiene el Congreso si este canijo, me lo dijeron de otra manera, era quien pasaba la charola en los giros negros? Digo, oye, este es muy delicado. Te lo sostengo si quieres hacer una entrevista. Nosotros íbamos a acompañar a Benjamín Baca, a los giros negros, a recolectar lo que le mandaban al presidente. Lo hicieron por buen administrador, no por... Pero ahorita mandan a este cuate como presidente del Partido Verde que quieren tomar el control total del Estado y este chamaco dice, pues aquí soy. Y Benjamín, no te preocupes, yo me encargo de la casa. Y es el que está repartiendo los vales de gasolina o las tarjetas, porque son tarjetas, y todas esas prerrogativas que tienen bajo la mesa los diputados. Y de verdad, yo creo que aquí tenemos que empezar a necesitar que también estos cabrones nos juzguen. Porque es increíble que bajo ese manto protector del legislador no se hagan absolutamente nada. Y se cubren un poder con el otro. Hoy es que el Poder Judicial, el Congreso del Estado. O sea, es una falacia. Y entre ellos mismos se protegen como viles bandidos. Es una desviación, Gonzalo. Porque no puede ser de otra manera. Tú no puedes quitarle la protección a un diputado. Porque puede representar a una fuerza hostil. Ah, bueno. Pero no que te ponga tu manto protector de impunidad por corrupto. Como que no queda de otra. Pero ellos son un saco perviento. Eso se protegen. Sí, sí, ahí totalmente. Pero si ya no tienen impunidad, ¿no? No. No. Nunca aprobó una ley donde le quitaba la... O sea, se les quitaba la... Pero la protección... O sea, la justicia, el fuero común no puede tocar. A ver, ¿por qué esta legislatura no ha tocado el tema de los 100 millones que se perdieron en la legislatura antepasado? Ay, hermano. Con supuestamente gestiones del Congreso, o sea... No, no. Y así están ahorita y hacen las peores cosas. No hay interés. No hay interés. Bueno. Yo reconozco que han desahogado temas que eran muy polémicos y que se requería de una... No necesariamente una valentía, sino de una practicidad legislativa y decisiones firmes para desahogar temas como el del aborto, ¿no? O sea, la depresión del aborto. O sea, creo que eso ayuda a destrabar algo. Te voy a decir una cosa. Pero sí creo que están siendo omisos en otras cosas que son también... Tienes razón. Hay cosas tan importantes que están más preocupados. Que no fumes acá. Que no chufles acá. Estoy buscando algo. No crees que se atendió. Que no son importantes, pero son más importantes que nos están dando. En los tiempos de Félix, fue Laura Fernández como diputada la que frenó la despenalización del aborto. Y su respuesta, cuando preguntamos a los reporteros, por qué se había puesto si la misma presidenta de su partido, que dice revolucionario, había hecho eso y fue tan criticada por qué lo hizo ella. Entonces, ¿por qué es una ley muy bonita? ¿Quiere un rato o en esa ley? ¿Quiere un rato? Sí. Mira, mira esta joya. Bueno, escuchen esta joya que les voy a poner. De dichos fines. Homologado a lo prescrito en la Constitución Federal, de la cual es necesario que esta soberanía actualice la protección del agua potable. Hay comunidades como Tambores, Hermengelindo, 21 de Mayo, El Brasilio... También es importante prever como derecho al agua el acceso y dotación diaria de al menos de los metros cúbicos de agua en las tomas domiciliarias, así como es inalienable, 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 inenvergable, irrenunciable y esencial para la vida. ¿Qué dijo? El agua potable es un derecho humano no solamente reconocido en nuestra Constitución, sino también confirmado por la interpretación jurídica amanada por el Tribunal Colegiado del Circulito del Poder Judicial de la Federación... Ya, 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 ya. Digo, este es un diputado. ¿Quién es? Omar Rodríguez, el que se tiene en la de su casa. Bueno, ahí te va la máscima. Estos hijos de Morena, tal parece que los plagios es el pan hueso de cada día. ese discurso lo agarró de una ponencia de la ONU hablando del agua, como tal como un elemento elemental de vida agarran los extractos, los copian y los pegan como afirmó la comisión, que tal de la ONU no, que es válido que es válido, muy claro si se exige que reconozcan citan la fuente, es un plagio no, no, no es pariente de la ONU no sé, pero digo ya se está haciendo escuchar escucharon lo que dijo del circulito circuito le das un zape que bueno que le puso a CIR porque es muy no, pero te digo, con esa calidad y esas características eres diputado, por eso se tiene que legislar para evitar que lleguen por tómbolas yo creo que por tómbolas yo no dije que les iba a llegar la mañana no, pero ahí está ya son las pinzas diputadas que tenemos pero bueno se ha descompuesto el Congreso de Estado en orden ¿cierto? hay que ver las legislaturas yo podría asegurar que la primera a la novena fueron legislaturas dignas a todos nos recordamos como políticos de cierta altura puede que no todos hayan sido dombreras pero sí de cierta altura hasta habían diputados que eran perdón que eran que no tenían ni siquiera secundaria pero estaban bien preparados sí porque un diputado no necesita tener estudios no, no, no se comportaban de la representación que tiene que es la del cual pero ¿sabes? se comportaban leían adecuadamente hace rato dijeron por ejemplo me comentaste no, que el PRI que no sé qué tanto y que tenían tenemos que ser muy conscientes que el régimen político en nuestro país ha cambiado claro y ha cambiado dimensionalmente precisamente por estas mezcolanzas que se dieron con las famosas alianzas tenemos por ejemplo en Quintana Roo un gobierno en donde hay auténticos políticos de la vieja guardia pero también están nuevos cuadros que entienden la política como un negocio como una como una empresa y entonces su forma de permear la política es distinta a la autodoxa eso hace precisamente que se apliquen cosas como las del Congreso de poner vallas por decirlo metafóricamente poner restricciones al acceso como antes existía y eso se da también que por ejemplo el presidente de la Jugo Coco esté más preocupado por sus aspiraciones políticas sin cuidar las formas porque de toda la vida un diputado un senador un aspirador siempre tiene aspiraciones eso es algo natural y es válido pero antes se cuidaban las formas no extraían su pareja el punto es que cuando tú ves la política como una empresa tú dices no a mí no me importa que me juzguen porque según la constitución yo puedo ser diputado puedo ser presidente de la Jugo Coco puedo ser aspirante a la presidencia y atender desde mi casa de gestión que es legalmente válido y también puedo ser presidente del partido de este lado porque también es válido entonces se circunscriben a lo que diga la ley y no les importa la moral porque porque antes digo obviamente había muchas excepciones pero antes se cuidaba que en política la moral tenga una pues una valía ahorita ya no cuidaban las formas por eso porque pensaban moralmente digo obviamente te repito había grandes excepciones porque también en el pasado había descaros en el pasado también había quien no cuidaba las formas el tocayo de mi querido colega el potocino legendario Gonzalo en el Santos que dijo que la moral era una que daba moda esa frase no salió recientemente como muchos creen que era en 1940 claro precisamente por eso yo creo que eligieron a Milde Dávila para que fuera la que como equilibrando la transición la toma de protesta de Mada etcétera etcétera porque porque Milde representa las formas y la imagen de una política ortodoxa entonces hablando de la gente del congreso la diputada Milde Dávila y equilibran que a mi gusto no es un equilibrio como tal pero pareciera que esa fue la intención equilibran dejándole a un joven que ve la política como una empresa esa es la realidad que estamos viviendo ¿qué va a suceder? ¿qué va a suceder? no es que fíjate Renan Sánchez está jona no es un no es un joven político piletrado no es un joven político este deficiente pareciera no lo que tiene es eso que está está habituado a una nueva manera de hacer política que es la política precisamente que están impregnando en el país los verdes y es la de ver la política como empresa realmente hay una historia de la empresa el hecho de que el punto a los fundadores González Martínez Nieto del desdolado de Coahuilas González Manatú fue un luchador por la ecología y la tierra ¿se acuerdan que se vestía con su sarafe y este tipo de cosas? era auténtico aunque podría parecer Pacochi no lo era era un tipo auténtico pero sin embargo la política deja mucho dinero y ya el junior yo creo yo creo porque nunca he estado ahí nunca he estado ahí adentro pero bueno el caso es que esa falta de principios es una tradición del puente del verde te acordarás al papá del chamaco verde usando chamarras de piel y demás que fue muy pero mira hay ejemplos muy claros por ejemplo si tú eres del verde eres político en Cancún no necesitas cuidar formas necesitas atender a la gente porque tú sabes que Cancún que Benito Juárez se mueve con el manejo de las estructuras entonces lo que tienes es que tienes un buen capital económico tener bien aceitadas a los activistas para comprar los votos para comprar los votos pero en Cozumel por ejemplo en Cozumel si tiene que hacer Sánchez Tajonar lo que está haciendo que es tener presencia física con la física atender a la gente y difundirlo para que los cozumeleños se acerquen a él porque es poca la población y tiene lana porque trabaja y porque esa es la tradición en Cozumel si Sánchez Tajonar hiciera lo que hace en Cancún no llegaría a ser presidente municipal ¿y qué sucede cuando llegas a ser presidente municipal? o sea por ejemplo Pedro Joaquín del Boy tuvo que hacer eso para ser presidente municipal pero llegando a ser presidente municipal se olvidó de la gente mandó a la fregada a todo el mundo y no solamente al pueblo sino también a sus aliados políticos ¿y qué pasó? pues que no pudo ganar la reelección Juanita Alonso no se ha alejado tanto pero le está ganando la partida a Renan Sánchez ¿por qué? pues obviamente porque Renan Sánchez no es el presidente municipal no tiene la agenda de la presidenta y le exigen menos pero él tiene la oportunidad de dar más se está repartiendo y Juanita se está así atrancheando con sus billetes para que no para que porque ¿cómo piensan ellos? ellos piensan como la única vez de su vida que van a estar allí y como piensan la única vez que van a estar allí todo lo que caiga va pepenado ahora sí que con jalador para que no quede ni una gota y ya por ejemplo ya Pedro Joaquín del Boy ya se unió a Renan Sánchez y ya se convirtió en el opositor de Juanita ellos no son como dicen en pequeño pueblo no son cuentacitites ellos ven qué vale y cómo vale y entonces responden de la manera que corresponde valga la redundancia y la manera que corresponde satisfacer las necesidades o aspiraciones de los electores en una sociedad políticamente internacional como bien dices que es José México no te van a volver a invitar a esa ayuda no pues es que estoy esperando que terminen que traigan hambre terminando estamos hablando para que tú comas no yo me espero pues sabes qué pasa es que él cuando come un paté se le mete un paté un paté ¿qué es un paté? no no pues yo ya corté mis temas que quería ponerles ¿qué es? no ya ¿cuántos signos ya? ya casi son las 12 no empieces demonio de tal madre no empieces no pues muchísimas gracias a la gente que nos ve a través de las diferentes plataformas la de Jonathan la de Romal a un servidor y obviamente no está conectado en su plataforma claro y bueno ya pronto hay que reactivarse eso se contagia yo no nací así yo soy como decíamos por ahí en alguna conversación hay generación X y baby boomers nosotros que no es exactamente en medio tenemos más o menos la misma edad Jonathan hay que llevar los más cabrones a Cancún a Cozumel a mujeres ¿qué te parece? pues yo estoy en una usincha pero eso ya se vengo dañado ya se hizo adicionada al agua de coco si ya no 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 él le van a dar su agua de curvato no aquí había el agua de curvato por cierto ¿sí? no yo no voy a probar esa cosa no la voy no o sea a mí se me casó por eso pero bueno muchísimas gracias puede ser ayer una presentación platicamos y al menos mejor invitamos a la chava que nos platique y le invitamos y la integramos me parece bien ¿no? sí casual muy buenos días muchísimas gracias hoy es viernes salud y el cuerpo lo sabe ¿qué puerco? el cuerpo hasta luego gracias gracias y me 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 me